Hola amigos, soy Samuel de Electroinformática 21 Hoy os presento este nuevo artículo que hemos incorporado recientemente en nuestra tienda Como podéis ver, se trata de un accesorio para incubadora Y es una bandeja de volteo automática Es una bandeja con el modelo AT42 Y es para huevos de tamaño grande Viene para 42 huevos grandes tipo de pollo o pato Esta bandeja, como podéis ver, voy a enseñar, viene completamente montada Solamente lista para conectar y para usarse Como veis trae 6 bandejas porta huevos con 7 huevos cada una Por lo que podríamos colocar 42 huevos de tamaño grande como hemos dicho Viene con su transformador incluido, ya que el motor es a 12 voltios Y muy importante, el motor es de giro lento Hace un giro completo cada dos horas Así que tiene una velocidad ideal para poder usarlo en una incubadora También es ideal porque no tendríamos que incorporar ningún final de carrera Ni ningún tipo de reloj programador para hacerla funcional Sino que directamente podríamos llegar y conectar Las medidas totales serían 39,5 x 39,5 Así que tiene un tamaño mediano para una incubadora de tamaño mediano Como hemos dicho, es para 42 huevos Y se suministra con todo para poder hacerla funcionar La fuente de alimentación viene con 2 metros de cable Y como hemos dicho, el motor es a 12 voltios Y de consumo tiene 4 vatios Es una bandeja de alta calidad Y una buena relación calidad-precio Os recordamos como siempre que podéis comprar esta bandeja de volteo automático El modelo AT42 en nuestra tienda La tienda es, os recuerdo como siempre Electroinformática21.com Os recordamos también que podéis seguirnos Como habitualmente os decimos En las redes sociales En Facebook, en Twitter Y, muy importante, en Youtube Porque así podéis estar al tanto de todas las novedades Y los vídeos y los artículos nuevos que vamos incorporando semanalmente Pues nada más, un saludo